Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos. Si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego, tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado. Mañana en la semifinal, hoy también tendremos que entrenar duro. Nos entrenamos todos los días, yo ya estoy agotado, ¿por qué no descansamos un poco? No entiendo, pero el partido es mañana, no es el mejor momento para hacer el vago. Capitán, nuestro próximo rival no es el Instituto Ocult, los psicones... Ah, a esos tipos ya les dimos lo del pulpo. Vamos, que tampoco tendríamos que matarnos a entrenar. Oye, Mark, ¿es que el Ocult ya ha jugado su partido y ha pasado a semifinales? No, todavía no ha jugado. Pero... Nos prometieron que nos volveríamos a ver las caras en la eliminatoria regional. Seguro que ahora son mucho más fuertes que antes y ganarán, no nos podemos quedar atrás. Tranquil, Capitán, nosotros también hemos mejorado mucho. Y ahora que conocemos el secreto de su bloqueo espectral, ya no podrán detenernos. Ah, Mark, sabía que estarías aquí. ¿Qué está pasando? Wintersea quiere que vayáis a la caseta del club lo antes posible. Estaba un poco raro, ¿habrá pasado algo? ¿Raro? Wintersea nunca ha sido muy normal, que digamos. No perdamos más tiempo y vamos a la caseta para averiguar qué ha ocurrido. ¡Vamos! Otra ruta de contacto. La Celia conoce a todo el mundo. La Celia literalmente amiga de todo el mundo. De todo Japón. ¡Hala! ¿Qué ha aprendido Peabody? ¡Ah, es de bloqueo! ¡Ah, guay! Tiene de regate y de bloqueo. ¡Ah, Mark! ¿Por qué habéis tardado tanto? Mira, echa un vistazo a esto. ¿Qué es esto? Sorprendente victoria para el otaku. Los frikis machacan 10-0 al Instituto Ocult. ¿El Ocult ha perdido? Sí, qué faena. Con ellos aún tenemos posibilidades de ganar, pero ahora... He prometido al presidente de la Junta Escolar que ganaremos también el próximo partido. Como ahora hagáis un mal partido y perdáis de goleada, quedaré como un bocazas mentiroso. Les ha dado una buena paliza. ¿Realmente es tan bueno el otaku? No, para nada. En realidad son el peor equipo de toda la competición. Por eso yo contaba con que jugaríais contra el Ocult en la fin final. Oye, Axel, ¿tú sabes algo sobre el equipo otaku? No, ni había oído hablar de ellos. Los otakus, amigos. Los otakus. Silvia pasada. ¿No sabes quiénes son? Entonces tendremos que investigar un poco sobre ellos. Si necesitáis información, tengo algo que pueda servir. ¡Hombre! ¡Tachán! Es una entrada para la cafetería de doncellas que acaban de abrir en el barrio de tiendas. Que enterado está el top, ¿no? Una cafetería de doncellas, ¿y eso qué es? ¿No lo sabes, capitán? Es un sitio en el que te atienden chicas monas con unos disfraces muy monos. Vale. El club de periodismo hizo una... Esto... Una investigación muy seria al respecto. Y por eso descubrimos que los alumnos del otaku se pasan mucho tiempo metidos en esa cafetería. Quizá descubriréis algo más sobre ellos si vais allí. El todo está obsesionado, te lo juro. Está deseándolo. Yo también me apunto. No te importa, ¿verdad, Mark? Eh, no, claro. Si de tantas ganas tenéis. No, Silvia, tú no puedes ir. Me prometiste que me ayudarías a ordenar la caseta un poco, ¿recuerdas? Es cierto. Mark, ¿de verdad vas a ir? Eh, la Silvia le mola a Mark, ¿verdad? Sí, iremos a echar un vistazo. ¿Quién sabe? Quizá nos enteremos de algo útil. Qué tontería. Si no os importa, yo paso de esto. Tú mismo, ya verás cómo luego te arrepientes. Bueno, pues hasta luego. Ya me contaréis qué os ha parecido el sitio. A ver, hemos dicho barrio de las tiendas. Quizá deberías sacar a Peabody. Y poner a otro. En plan, aquí en estos cuatro. Ya que está el 22, está a mucho nivel. Es la vuelta de Jack. Es un gato. Es que he visto esto. La defensa. La defensa era para los tiros, ¿no? Rollo para portero. Nice. Y Axel, que está al 25, lo cambia por Shadow. Oye, o Axel sube muy rápido o los demás suben muy lento. ¿Qué hace al 25? Este local está cerrado porque así lo ha ordenado Sam, la presidenta de la asociación de comerciantes. ¿Ah, sí? Vaya, hemos venido hasta aquí para nada. Hubo una doncella. ¡Ah, suéltame! ¿Quién es ese? No digas esas cosas. No, te lo ruego, no me dejes tirado. Eh, el acoso. Ya vale, ¿no ves que la estás molestando? No. ¿Estás bien? Sí, gracias. Qué tío más pesado. Gracias por intervenir. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Todd Ironside, del equipo de fútbol del Instituto Raymond. Este, eh, se la quiere ligar. Pero puedes llamarme co... Sí. Del Instituto Raymond he metido la pata. Y se va. Amiga. ¿Y ahora qué ha pasado? Ha sido un malentendido. Dejad que os lo cuente todo. ¿Tú eres el encargado de esta cafetería de doncellas? Así es, me llamo Manny Artic. Soy el encargado de esta cafetería de doncellas, la... Rai At Café? La Rai Arroba Café. Esa doncella trabaja para mí. Me ha dicho que quiere dejar el trabajo y yo estaba intentando que cambiase de opinión, nada más. ¿Por qué ha cerrado la cafetería? A la presidenta de la asociación de comerciantes no le gustan esta clase de negocios. Me gustaría pedirle que nos dejase reabrir el local, pero Sam me da miedo. Cuando te mira con esos ojos fríos y penetrantes, yo me... ¿Podrías hablar con Sam en mi lugar? ¿Para pedirle que me deje reabrir? Eh, no. Muchísimas gracias, Sam está en el bar El Templo de Oro. Ese bar está al final de la pequeña calle lateral que hay justo a tu izquierda. Bueno, me vuelvo a la cafetería. Ok. O sea, está pura... Aquí está el bar. Es la primera vez que entro en un sitio que es solo para mayores. ¡Qué emoción! Pero las luces están apagadas. ¿No será que solo abren cuando se hace de noche? ¿Este sitio también está cerrado? Bueno, habrá que preguntar. Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, ¿hay alguien? Hola. Capitán, creo que aún no estoy listo para esto. Esta es la sa... Ah, será esta, ¿no? ¿Pero qué es este alboroto? ¿Qué hacéis aquí? El Todd va por todo, ¿eh? ¡Qué jovencitos tan monos! Este no es lugar para chiquillos como vosotros. ¡Marchaos de aquí! Mark habla con Sam sobre la petición del pavo... El pavo ese. La gente se quejaba de que algunos chicos se metían allí dentro nada más salir del instituto. Por eso decidí cerrar esa cafetería de doncellas. ¡Ehhh! Tiene sentido. La verdad es que no me extraña. Yo a lo mejor hasta dejaría de ir a clase para pasarme el día ahí metido. Mira que he pedido a unos chicos que den la cara por él. Ese hombre no me gusta ni un pelo, pero... De acuerdo. Como habéis tenido el valor de venir a pedírmelo, os daré una oportunidad. Cuando estéis listos, venid al descampado que hay al fondo de esta calle, ¿vale? Quiere que nos demos de palo. Cuando estamos listos, ¿a qué se refiere? Se ha enamorado. El Todd se ha enamorado. Un perro. De que siempre hablamos con los gatos. Hola señora. Sam, ¿por qué vas vestido así? ¿Sorprendidos? La asociación de comerciantes también tiene un equipo de fútbol. Nos llaman Sallys. Permitiréis la reapertura de la cafetería de doncellas si no ganáis. ¿Pretendéis que juguemos aquí? Será una broma. ¿Qué os pasa? ¿Estáis asustados? No temáis, no nos ensañaremos. Yo no he desperdicio nunca la oportunidad. Es que vamos a echar un partidazo aquí, pum pum, y ya está. Bueno, empezamos a jugar, ¿no? Chale. Tremendo simpático. Sí, es un simpático. El Todd. Descampado. En verdad quería echar a server para ese lado. No ha... Ha shadow. Va por las piernas. Boom. La otra ya no tiene madre. No, no, eso ha sido muy cruel. Hacerle... Ah, esta mujer no tenía habilidades. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a asegurar un gol aunque sea. Sí, ya hemos hecho alguna volea y alguna cosilla de esas Blight. Pero la Sam es buena. O sea, merece la pena reclutarla. Ah, por las piernas. Boom. Sin respeto. Taratatatarantan... ¿Nazan? Vamos, server echando cuerpo. Dios, qué lento, ¿eh? Pobrecito. ¡Oh! Ah, me habéis dicho que eso, ¿no? Que hace mucha fa... Oye. Eh... ¿Vale? Vale. Parapapapapaparam... Ah, qué es... Me lo ha quitado, qué cerdo el abuelo. El Jones. Claro, ¿qué puede hacer contra un niño que levanta un muro de la nada? O sea... Quiero hacerle falta, es por ver la habilidad. ¡Hala! Normal que haga falta ahí. Eso, qué hostión. ¿Acelerón? No me ha hecho el acelerón. Se ha portado, se ha portado. Bobby. ¿Cómo? Se le ha saltado. ¿Por qué me pita falta? No lo entiendo. Árbitro comprado. Nada más que por eso. ¡Gol! ¡A por ellos! Pam, 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 param, pam. Ha estado feísimo. Que me vayan contra eso como falta a mí. En concreto, que no he hecho nada. ¡A ver! Esto entiendo yo que me lo cuenten como falta Porque he ido a partir pierna Server necesita un regate O que lo ponga en su posición de porteo Porque lo que sí tiene es esto, el robo Uy Cero chill Si, le puedo enseñar un regate De momento tiene El robo Que creo que sí lo aprendió por Por nivel El tiro y otras cosas que le he enseñado yo Timmy Timmy va para las piernas Para, 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 para Será cerda la vieja Bobby Shadu Uh Psiun Tata, ratata Uy va Vamos a hacerle un tirillo normal Está feo señora Le he pegado mal al balón No sé Es verdad La he dado con el pie malo Buah Nice Pan, 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 pan A las piernas El barrio defensivo no gasta nada Bueno vale, falta Ok Comprensible En general En general por lo que veo Los robos no gastan mucho ¿No? Tiento que los que son por ejemplo El La hora celestial El regate ese De los Zeus Tiene que ser Es así gastará más Ahí va Bueno Las de Shadu Es que le dejan con cero puntos Es horrible Angélico Tengo que hacer porque son muy buenas Andamos perdidos Yo sé que somos buenos Eso No lo No lo dices tú Lo decide El resultado Server ataque afilado Y Axel robo rápido Ok Si Ya hemos mejorado bastante El Otaku no podrá hacer nada Contra el poderoso Raimon El Raimon Entonces sois del instituto Raimon Esto Si Así es Por eso sois tan buenos Sois los herederos del legendario equipo Inazuma Eleven Has oído hablar del Inazuma Eleven Claro Todos los que vivimos en Inazuma Hace 40 años Conocemos el legendario Inazuma Eleven Jugaban al fútbol De una forma increíble A mi me dejaban con la boca abierta Eso fue lo que dijo el señor veteran Al parecer eran alucinantes Eh Mark He estado pensando en una cosa Los miembros del Inazuma Eleven Estudiaban en el instituto Raimon ¿Verdad? Si ¿No? Entonces Alguno de ellos Tiene que seguir viviendo en Inazuma Tiene razón Si así Me gustaría conocerles El legendario Inazuma Eleven Por casualidad No sabrás dónde están Dónde están ahora ¿No? Pues No lo sé Siempre andaban por ahí Jugando al fútbol Pero de pronto Un día desaparecieron No les he visto En 40 años Así que aunque me cruzara Con alguno de ellos No lo reconocería Bueno Supongo que por eso mismo Se les considera una leyenda Vaya Ya sabía yo Que no iba a ser tan fácil Capitán ¿Por qué tienes tanto interés En encontrarles? Me encantaría poder enfrentarme Al equipo que entrenaba Mi abuelo ¿Tu abuelo? Oh ¿Eres el nieto de David Evans? Ah pues ahora que lo dices Te parecen mucho a él La cara que pones cuando juegas Al fútbol Esclava... ¿Pero por qué mi madre no habló De Linazuma Eleven? Ella es seguro que sabía Lo de mi abuelo Nunca le he preguntado nada Sobre esto Pero hoy cuando vuelva a casa Hablaré con ella Vale Muy bien Pero ahora pensar En eso no nos sirve de nada Lo primero es intentar Descubrir los secretos del otaku ¿Tú lo que crees Es ir a la cafetería de doncellas ¿No? Soy una mujer de palabra Así que permitiré Que la cafetería de doncellas Vuelva a abrir Bueno Funcional Muchísimas gracias Genial Vamos a la cafetería de doncellas A contárselo a todos Espero que cuando os hagáis mayores Vengáis algún día A verme al bar Os estaré esperando Otra ruta La Celia De verdad te lo digo Que los conoce A todos